¡Hola a todos gente! ¿Cómo estáis? Soy MiceClaro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy gente, os traigo un vídeo muy tocho, ya que tendréis aquí un resumen de tres partidas El otro día en streaming me encontré un stream sniping, como casi todos los directos, todos los youtubers y todos los streamers pues tienen stream snipers Hay algunos que vienen de forma pacífica a traerte objetos Hay otros que los considero mancos, que te vienen a matar al principio de la partida cuando no tienes armas ni nada y dices, pues vale, muy bien Y luego está el ejemplo de este hombre que básicamente se metía en mi partida, pero en vez de venir a por mí, lo que hacía era jugar su partida por su cuenta Mataba a todo el mundo y luego nos encontramos en la final de la partida Literalmente nos pasa esto, tres partidas seguidas y llegamos al final, en el PvP final 1 vs 1, él y yo, tres partidas seguidas O sea, me parece surrealista En fin, vais a tener un resumen de la partida muy rápido y luego el PvP final, el tío es muy otaku, es mejor que yo 100%, ya lo veréis en el vídeo, incluso lo afirmo en todos los PvP que juego Pero el poder del mandito y el R2, L2 y L2, R2 o los joysticks y el tambor es superior a todo Seguidme en redes sociales, gente que se agradece mucho, Twitter, Instagram y Twitch, que me llamo igual, mi Instagram creo lo 10 Y nada, voy a dejar con el vídeo, ¿vale? Dejar un like que se agradece mucho, es un videazo, la verdad, vais a flipar Y nada gente, nos vemos en el próximo, que vaya muy bien, chao, chao Este tío que es aquí Venga, paralo bien Ven a picar a otro, vete a otra partida, anda gran Que asco de armas, por cierto Madre mía, solo me tocan famas verdes, tío Madre mía Me estáis esperando otro por... Ha ido un tío a ver los cofres Madre mía ¿De cuándo la fama se hace eso? No sé No tengo ni idea La fama se ha cambiado O sea, no me ha cambiado la fama, sino que la fama se ha cambiado Eh Vale Mira el señor este Pero yo estoy haciendo retakes que me envíe, se divierte Pero este pavo haciendo retakes, ¿qué le pasa, tú? Me caigo Vaya enfermo, tú Venga, haces retakes a tu casa, hombre Hacés retakes a la retakería Eh, bro No me jodas, tío Ay, me encuentro tratando el gancho, tío En todas las partidas Toma Toma Pero yo era quien dice... ¿Pero este es otro? ¿De dónde ha aparecido este, tú? Vale No entiendo nada, tío Aparece gente de... No sé De debajo de las piedras, tío Eh, what? Eh... No sé Este hombre se ha ido humillado muy vasto No sé ¿Qué pasa? ¿Pero qué le pasa a la... Pero... ¡Qué susto me ha dado, tío! Pero vete, que nos van a... Que nos van a... Que tengo espectadores ¡Qué susto me ha dado! ¡Tú, tío! ¡Hay que ser último! Es muy bueno ese tío, eh Creo que quiero hacer un PvP Para acabar, creo Creo... Pero tengo pocos mats En plan... Joder Ah, no, tengo... Tengo mats, tengo mats Vale, esto pues... A ver Voy a quedarme con esto, con esto Vale, quiero hacer PvP... ¿Qué es esto? Vale Tengo pocos mats, pero bueno Eh, aquí hay cosas Vale El tío es bueno, el tío Vale, hacemos split Buah, tengo un montón ¿Quieres algo? No sé Bueno, si no me pide nada Dale Vale Tres, dos, uno Ya O sea, estoy jugando con metal A lo mejor el tío se raya un poco Vale No sé Eso Veo ¿Quién resource Este pavo, ¿quién es? ¿Por qué es tan bueno, tío? Vaya retake me ha hecho, tú O sea, loco, me he quedado ¡Hola! ¿Qué cerca ha pasado eso? No me quedan mats casi ¡Wow! ¡Qué buena! 30 de mans ¿Qué hace? Ah, vale, nos ha matado ¡Qué susto! No tiene más, tío, tengo 30 solo, ¿sabes? GG, muy buena Es el Irwan, joder, qué locura, tío Qué bueno eres, tío Muy buena, muy buena A ver, hemos acabado los mats a la vez, en verdad En plan, me quedaban solo 30 a mí Ahí, no sé, GG Muerto este Ejeción, muerto La he llamado a su madre Le pacerá, no Hostia, este tenía, tenía una, tiene una pinta Este tío, a jugador de mando también Toma Hasta luego, bro Otro muerto Otro muerto Irwin Irwan, no me acuerdo cómo era ¿Cómo se llamaba? Irwin Pwp, segundo consecutivo Vamos a ver A ver Es muy bueno, eh, gente La primera la he ganado Pero está complicado Vamos a abrir los globos A ver si hay Seis escudos grandes No sé si tiene full vida o qué Vale Ahí, ahí, déjamelo Gracias Bro, no hay nada Bueno, pues, da igual ¿Tienes mats? ¿Tienes cosas? Vale, supongo que irá bien Go Este hombre es un otaku, eh Yo he sabido Es que mira los retes que hace, tú Qué locura, me parece Qué locura, qué locura Hala, Dios A tirar Guau, qué buena Esta vez no tengo peces, yo Uf Vamos Dios, let's go Qué buena Tío, muy buena Irwin Irwan, joder Con Irwin Tío Tío No Vale, ya está Están muertos GG Está muerto, ¿no? El tío Ahí está Qué asco, qué asco, qué asco Me estoy Me estoy dando asco Hasta yo Gracias He dado mucho asco, lo siento En plan Soy consciente, ¿vale? He quedado asco No te puedo creer Es que es surrealista Vale, ¿quieres algo? En plan Tengo esto Tengo la De esto ¿Quieres match? Es increíble O sea, tres partidas seguidas Vale, hacemos split Split, split Split de match Ahí, ahí Perfecto Cógelo, cógelo Vale ¿Qué me ha dejado? Ah, me ha cambiado Vale, entiendo Entiendo Me ha cambiado las pás por el tambor Vale, vale Ok, ok, vale Vale, me gusta Vale Go Se ha liado, ¿eh? Con el Con los noventas Lleva el barret El tío me quiere meter Un de esto Un, vamos Eh, que ha sido eso Que ha sido eso Que ha sido eso Que ha sido eso Que ha sido eso, gente O sea 25 Bro, 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 bro ¡Qué asco, hombre! Es que... Eruin Doy mucho asco, tío O sea, lo siento, tío GG, tío, muy bueno O sea, lo siento, tío, muy bueno O sea, lo siento, tío, muy bueno